Durante el fin de semana en Barcelona, surgió otra discusión sobre el apartado técnico en la F1. Mercedes afirmó a través de Hamilton que Red Bull cuenta con un alerón flexible que les permitió ganar algunas décimas en las rectas. Si bien los alemanes no alegan directamente una ilegalidad de sus rivales, las alarmas de la FIA se encendieron. En la mañana de este miércoles, la federación envió una nota a los equipos en la que asegura su preocupación sobre el tema, y oficializa la introducción de pruebas más estrictas para evaluar la legalidad de los aditamentos aerodinámicos. Hoy en Motorsport Daily, revisamos qué pasa con los alerones flexibles en la F1 y qué se dice sobre el tema con Red Bull. Durante años, los equipos han tratado de explotar el concepto de los alerones flexibles con el fin de obtener una ventaja aerodinámica. Debido a las cargas a las que son sometidas las piezas, necesitan doblarse o de lo contrario se rompen. Entonces, es normal que los alerones y demás aditamentos se desvíen un poco cuando el auto está en movimiento. No obstante, debido a posibles ganancias de tiempo que eso genera, la FIA siempre ha buscado poner un límite para que las escuderías no saquen tanto provecho. Según relatan expertos en esta materia como Matt Somerfield y Giorgio Piola, desde finales de los años 90, las escuderías vienen desarrollando con mayor intensidad estos conceptos. Cambios como la simplificación de los alerones en 2019 han buscado detener ese avance en torno a la flexibilidad. Pero los equipos no paran en sus desarrollos y en 2021 el tema vuelve a ser protagonista. Tras la clasificación del Gran Premio de España, Lewis Hamilton alegó que la mejora de Red Bull con respecto al viernes se dio debido a que montaron un alerón mucho más flexible. El británico asegura que este le dio al menos tres décimas en recta a los austriacos. En el Gran Premio de España, Red Bull utilizó configuraciones distintas para viernes y sábado. El viernes montaron un nuevo alerón con el que no conseguían tanta velocidad en recta. Mientras el sábado volvieron al concepto original. La configuración para la FP3 y la Qualy les daba menor carga aerodinámica, lo que puede significar una pérdida en curva pero una ganancia considerable en recta. Sin embargo, la ganancia fue aún mayor de la que se esperaba. Las imágenes mostraban que el alerón trasero del Red Bull se flexiona hacia abajo cuando van a alta velocidad y retorna a su posición cuando ésta disminuye. En pocas palabras, esto reduce la resistencia al avance y les da más velocidad en recta. Dada la gran diferencia entre ambos conceptos y su comportamiento, fue que Hamilton expresó el beneficio que le estaba dando a los austriacos ese alerón tan flexible. Christian Horner, director de Red Bull, habló sobre el tema y expresó que la FIA está contenta con su auto a pesar de los comentarios alrededor del ala flexible. Eso fue lo que dijo. Vi los comentarios. Por supuesto que los coches son examinados minuciosamente y hay todo tipo de pruebas diferentes que tiene que pasar. La FIA está completamente contenta con el coche, que ha pasado todas esas pruebas que son bastante estrictas. Así que me sorprendió ver sus comentarios al respecto. Pero es algo que Toto me ha mencionado anteriormente. Dudo que fuera la opinión de Luis, así que probablemente vino de otra parte. A pesar de los comentarios de Horner, parece que la FIA en realidad tiene algunas preocupaciones con esto. Según informa Autosport, en la mañana del miércoles 12 de mayo, enviaron una nota a todos los equipos en la que afirmaron tomarán medidas para evaluar con exactitud dichos conceptos. A partir del 15 de junio, introducirán pruebas de carga y deformación más estrictas que se enfocarán en los alerones traseros. Con esto buscan que los equipos hagan cambios y no usen estructuras que sean demasiado flexibles. Al parecer, todos los diseños de los equipos están cumpliendo con los requisitos del sistema de pruebas actual. Pero algunos muestran desviaciones excesivas cuando los autos están en movimiento, como es el caso de Red Bull. Esto puede dar un beneficio significativo en el rendimiento aerodinámico y de allí el por qué requieren evaluar su comportamiento. El artículo 3.9.9 del Reglamento Técnico de la F1 establece que la FIA puede introducir estas pruebas de carga en cualquier momento si sospechan que parte de una carrocería se está deformando de manera excesiva cuando el coche se mueve. Los equipos tendrán que adaptar sus conceptos para que de aquí al 15 de junio puedan pasar las nuevas pruebas. Francia será la primera carrera en la que se verán los efectos de los cambios que tenga que hacer cada escudería. Quizás algunos no tendrán problemas y mantendrán el diseño actual. Lo claro es que el ojo estará puesto sobre todo en el de Red Bull, que se mostró como el más flexible y es el que aunque no lo diga la FIA, hizo que tomaran las nuevas medidas. Red Bull continúa con las innovaciones sobre todo desde el sector aerodinámico con el fin de dar una mayor pelea a Mercedes. Su alerón es legal según las primeras pruebas. No obstante, la FIA quiere regular el beneficio que los equipos podrían sacar de la aeroelasticidad. Según Mercedes, los austríacos ganaron al menos tres décimas en recta gracias a esto. A partir de Francia sabremos qué tanto pueden afectar a los equipos estas limitaciones que busca la FIA con las pruebas más estrictas. ¿Ustedes qué piensan de todo este tema? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.